Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal del filósofo 777 y vuelve a sonar Erconde del WhatsApp. Señoras y señores, Erconde aparece en el escenario otra vez, con la intención de confundir, con la intención de ganar votos, con alguna intención tiene este personaje de figurar de nuevo en las noticias que tienen que ver sobre la posición que tiene este personaje a nivel electoral. Como ha estado perdiendo a la lata, porque ha estado perdiendo, pues el personaje ahora está buscando la manera de llamar la atención, de ser noticia, porque, vuelvo y repito, hace unos días, las encuestas de este domingo no le dejan nada positivo al Conde del Guacharo. El hombre fue defenestrado, iba de segundo detrás de María Corina y ahora no aparece en las cuentas. Si aparece, aparece bien, pero bien abajo. Ok, entonces aparece el personaje recordando, haciendo mención, esto lo dijo el 2 de septiembre, volvió a ratificar, volvió a postear su video donde él dice que le obedece a las masas y que le, bueno, escuchen ustedes mismos, presten atención. ¿Qué tal mis hermanos venezolanos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, pero con un solo corazón, el corazón de Venezuela? Quiero decirle a todos ustedes, quiero participarles, que debido al clamor popular de toda esa gente que nos ha estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos, quiero decirles que hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas, nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela, esa que queremos construir. Quiero darle las gracias a toda esa gente, nuestros líderes de barrio, nuestros líderes de calle, nuestros líderes municipales, parroquiales, estadales y a todos los que están en este gran movimiento, quiero darle las gracias, sobre todo a esas más de 400 mil personas que firmaron a favor de este proyecto de la nueva Venezuela. Gracias a todos. Esto no se acaba hasta que no se acaba. La pelea es peleando, esto no es una carrera de velocidad, esto es un maratón y los invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a Venezuela. Con Rauseo me resteo, confíen en mí. Bien lo escucharon, así lo manifestó a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente Twitter, que enfatizó que se mantenía su decisión de no formar parte de las primarias opositoras que se van a realizar el próximo 22 de octubre, si el régimen lo permite. Debido al clamor popular, toda esta gente que hemos estado apoyando en este video proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, hemos tomado la decisión responsable de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas, afirmó en la publicación. Vale recordar que su último mensaje de este mismo tipo se produjo el 28 de junio, cuatro días después del cierre de las postulaciones para participar en las elecciones primarias. Ahora, también hay que hacer una remembranza de lo que él había dicho mucho antes sobre esto, donde él hablaba en contra de no ir a las personas que no iban a las primarias, sino que iban a lanzarse al final. Recordemos un poquito antes de entrar en contexto. ...de datos que recibe dinero el gobierno. Bueno, si yo te digo que no, lo que dice que sí, es que sí. Un candidato que es del gobierno, no tuviera primero, no me meto en la primaria. ¿Verdad? Un candidato que es del gobierno, para dividir, espera que hagan su primaria en la oposición, y me meto por mi lado. Ya sí, papá. Bien, ahí está, ahí está. Él de manera cínica, de manera supuestamente clara, dijo que quien se fuera solo, independiente, lo que buscaba era dividir y tal. Y nosotros le preguntamos hoy en día, bueno, Benjamín o Conde, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves eso? Ahora vamos a hablar de qué dicen las redes sociales sobre esto. Me llama la atención el comentario de Luis Zambrán. Luis Zambrán nos dice lo siguiente. Por supuesto, mi querido amigo, Conde de Guacharo, no tengo ni la más mínima sombra de duda al respecto. Tengo un conocimiento sólido de que tú eres alguien cuya palabra tiene un peso invaluable. Puedes apostar a que yo confío en lo que dices 100%. Y después dice, siento que debo agregar que este comentario es puro sarcasmo porque existen neófitos en las redes sociales que no lo comprenden. O sea que Luis Zambrán no lo dijo de manera sarcástica. Porque nadie cree en los políticos. Ya la gente no cree en los políticos. La gente está quemando su último cartucho. Luis Edgardo le dice, Conde yo veo que eres un ser no pensante. Para no llamarte bruto. Pero así son los fanáticos de la política. Bruto, le dice Luis Edgardo. Julio Briseño dice, yo creo en el Conde de Guacharo. Pero a Benjamín Raúceo no le creo ni el padre nuestro. O sea, cree en el personaje ficticio. Jessica Rodríguez dice, totalmente de acuerdo. Este señor tenía mi voto seguro. Pero ya se sabe que está prepagado para el cargo. Pero se dejó ver la costura cuando se fue independiente. ¿Por qué no se lanzó a las primarias? La división no vale, dice Jessica Rodríguez. Francisco Zapata dice, sí. Sobre todo aquellas elecciones cuando era candidato. Y dijo que si se retiraba iba a apoyar a Rosales. Eso es ser ficha del chavismo. Otro que está claro. Enver Meléndez le dice, tengo para ti un solo sentimiento grandísimo, Toño, el amable. Por no decir la grosería que le dice. ¿Ok? ¿Ustedes entienden? Johan Manrique dice, Conde, me muerdo medio testículo. Si el Consejo Nacional Electoral, el día de las elecciones, se atreve a decir en la noche que el chavismo perdió las presidenciales. Johan. De verdad, de verdad está bien ubicado. Johan. Para prometer morder ese medio testículo, hoy le cuento. Atahualpa Montes dice, Rauseo esconde toda su falsedad, dándose la de inteligente. Lo que dice en el video sobre un candidato del régimen como Gallo Tapado. Fue lo que él hizo al retirarse de las primarias. Vendido. Eso te lo dice Atahualpa. Gonzalo Terán dice, yo te admiré como empresario. Me reía con tus shows. En lo profesional tienes mérito. Pero el esfuerzo. Pero por el esfuerzo, perdón. En lo político, das una inmensa decepción. Ahí lo tiene, Conde. Juan Parra dice, no estamos para juzgar. Mucho. Pero debido a sus pocas posibilidades. Entonces, en las primarias decidió lanzarse independiente y tantear a ver si de repente llega. Bueno, Juan. Yo no pienso igual que tú. Qué pena. Yo no pienso igual que tú. Yo creo que el hombre está puesto por el régimen para distraer. Ese es el objetivo. Distraer. Dividir. Alex Correa le dice, hermano, quédese como comediante. Dijiste que participaba en las primarias, luego te saliste. Ya perdiste mi credibilidad. Recuerda que estamos cansados de ser engañados. Buena Alexandra, me gustó esa. Jesús Orlando le dice, un candidato que es del gobierno, no participa en las primarias. Y espera que éstas se hagan para luego entrar por su lado a dividir. ¿Recuerdas? Eres tremendo, sucio y vendepatria, Conde. That's it, papá. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que dijo en el último audio? Lo mismito lo está diciendo Jesús Orlando. ¿Ah? Vanegas dice, da risa, querido amigo Conde del Guacha. El Tigre dice, ah, el Conde, lo que lo rayó fue su jefe de campaña, Juan Barreto. He ahí mis dudas. Juan Carlos Tucupita dice, eres una vergüenza nacional, Conde del Guacha. Rafael Ayala dice un chiste. El Raúceo es un ratero. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Corrijo. Con Raúceo me receo. La sepa política venezolana no tiene descripción posible. Woldemar dice, ¿sabe qué, Conde? Vete a llorar para el Valle. Bueno, ahí están, señoras y señores. Esos son los comentarios que emiten hacia Benjamín Raúceo. El personaje que en las encuestas no llega, no llega, no llega. Cuando se hicieron las encuestas, Benjamín Raúceo, que se hizo la encuesta general. Imaginemos que ya pasaron las primarias y las elecciones presidenciales del 2024 fueran el próximo domingo. Y estas son las opciones por quien votarías. Y colocaron opciones. María Corina Machado, Nicolás Maduro no sabe, no votaría. Benjamín Raúceo, ninguno. Enrique Capriles, Carlos Prósperi, Antonio Icardi no contesta. Manuel Rosales, José Brito y Luis Reti. Esa encuesta quedó con Benjamín Raúceo de cuarto. De primero, ganaría María Corina Machado con un 47,2%. De segundo, queda Nicolás Maduro con un 13,5%. Un no sabe, está antes que Benjamín, 9,5%. Un 7% dice que no iría a votar. Y un 6,4% se lo darían a Benjamín Raúceo. Por ninguno quedó de sexto, con un 5,8%. Enrique Capriles quedó de séptimo, con un 3,9%. Carlos Prósperi quedó de octavo, con un 3,8%. Antonio Icardi, que es el candidato de Zapatero, con un 1,5%. Gente que decidió no contestar, 0,9%. Manuel Rosales, con un 0,4%. La Llorona de Brito, con el Escrila Alacrán, 0,1%. Y la Rata de Rati, otro Alacrán, con 0,1%. Quedó de último. Bien. No apareció, porque en esta encuesta no apareció, Delsa Solorsan. No sé si fue que no la agregaron. Pero el caso es que no apareció. Bien. Eso es ya en elecciones. Ya en elecciones. Entonces, con esto me despido. Dime qué piensas al respecto de lo que ha dicho esta encuesta. Porque Benjamín iba de segundo. Ahora, que otra... Al lado de la ambulancia. No digo que detrás de la ambulancia, pero que va al lado. Hay que ver qué pasa en las elecciones para ver cómo quedar detrás de la ambulancia. Ahora sí me despido. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones. No olviden visitar autoridadestasmillonarios.com Y si quieres ayudarme a blindar el Consejo Nacional Electoral, Te recomiendo que te quedes hasta el final para que veas el video que aparece allí De la gran propuesta de filósofo 777. Allá te espero. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.